Vamos ahora a darle paso al arquitecto Luis Taveras. Bien. Muchas personas a la hora de hacer cualquier inversión en términos inmobiliarios, una construcción, voy a decir que la mayoría no van o no consultan a un profesional de la construcción. Cuidado. Nos solicitan los servicios de un arquitecto, que es la primera persona que toma las decisiones para iniciar el diseño y la distribución de los espacios que se requieren o que requiere este cliente. Acudir a un arquitecto no es algo que solo haga quien tiene la suerte de poder construir una casa propia ni nada de eso. La labor del arquitecto puede ser necesaria para algunas obras mayores que nuestra vivienda y para muchas de las que exige una comunidad de propietarios. Puede ser un complejo en cualquiera de los casos. De modo que si hay que contar con un arquitecto, convendrá saber cuáles son sus honorarios y cómo se pagan estos. Eso lo vamos a tratar ahora mismo con unos puntos que tengo por aquí y que debe entregarle el arquitecto por estos honorarios que usted le paga. Dentro de los honorarios, el arquitecto debe mostrarle a usted, entregarle a usted, un proyecto de ejecución, la gestión de las licencias necesarias, la coordinación de las obras, las legalizaciones posteriores y la garantía de calidad y seguridad ante posibles daños. Puede ser el tiempo que usted estipule con el arquitecto. Mayormente se establecen 10 años posteriores a la finalización de la obra. ¿Cómo se distribuyen estos honorarios? Bueno, a través del contrato entre privados y cliente arquitecto, las formas de pago pueden ser determinadas como ambas prefieran. Ya sea como un pago al mes o por certificación de obra ejecutada. Dígase por cubicación, periodo de construcción. Bueno, lanzamos la zapata, hicimos tal etapa de la obra, bueno, te vamos saldando esas etapas. No obstante, desde algunos colegios profesionales, en el caso nuestro es el CODIA, hay una tabla preestablecida para este tipo de honorarios que debe cobrar el arquitecto, que en muchos casos no se hace de esa manera. Están ahí como referencia, pero no lo utilizamos. La mayoría de nosotros, cuando sale de las universidades, no tiene idea de qué va a cobrar. Hay un monto establecido ahí que es el 6% del total o del costo total de la obra, pero que mayormente eso no se cumple. Dentro de los conceptos que tiene que entregarle el arquitecto al cliente, vamos a mencionar cuatro. Está el anteproyecto que se paga cuando el cliente acepta la obra según el anteproyecto. A modo, bueno, exacto, según paga el anteproyecto. Eso es así. Automáticamente el cliente acepta ese anteproyecto, recibe su primer pago, que corresponde al 10% del total de la obra. Luego pasamos al proyecto básico, que contiene los planos y la memoria descriptiva para poder entender con mayor claridad lo que es el proyecto que se está vendiendo, así como un presupuesto general de la obra y que justifique la normativa urbanística. Este lleva un 30% de los honorarios. Ahí ya tenemos un 40%. En algunos casos, el anteproyecto no se paga, que es el 10%, pero se incluye en este segundo punto, que es el proyecto básico, y se suman los dos montos, el 10 y el 30, que sería el 40 para esa etapa. Tercero, el proyecto en ejecución. El proyecto ejecutivo, que además del proyecto básico, contiene los planos de las instalaciones, de todos los servicios, eléctrico, sanitario, pluviales y de estructuras, así como detalles constructivos. Estas mediciones y el presupuesto detallado son o entran en todas las partidas. Esta parte aquí se lleva un 30% de los honorarios también. Aquí tenemos ya un 70% del total de la obra, que se paga también cuando ya está terminada esa fase. Y cuarto, coordinación de las obras. La coordinación de las obras se lleva el 30% final del presupuesto al terminar la obra. Estos honorarios suelen coincidirse también a la concesión de los trámites finales para la legalización de las obras, así como la duración de la obra, si es muy larga, se suele cobrar un porcentaje de actualización de honorarios sobre ese 30% último que se va a pagar, a modo de interés como mora. Eso, bueno, ahí está un poco complicado. Porque si la obra pasa del tiempo establecido, debe haber un acuerdo entre el dueño y el profesional. No sé si el profesional tendría la culpa en este caso o si por la lentitud del depósito de pagos para ejecutar la obra provoque esa demora. Ahí sí le corresponde al arquitecto o al profesional cobrarle esa mora o ese porcentaje por encima del último monto. Pero en caso de que sea culpa del constructor, no tiene derecho de cobrarle al dueño. Bueno, eso es como tú dices, depende realmente del escenario. Porque aquí nadie hace nada de ese tipo de asuntos. O sea, a menos que tú lo hagas bajo contrato o bajo alguna estipulación de acuerdos. Sí, para poder ejercer estos cuatro puntos, tú tienes que hacer un contrato obligado. Sí, tienes que hacer un contrato obligado para poderlo ejercer exactamente como tal. Porque de palabra, muy difícil. Sí, sí, muy difícil. Muy difícil. Ahí tiene más o menos una idea de cómo pueden cobrar, cómo pueden pagarle los honorarios a un arquitecto y cómo profesionales y estudiantes que nos están escuchando tengan más o menos una idea. Los invito a seguir investigando esta parte porque no estamos claros. En República Dominicana no tenemos estos costos. Ni ninguna normativa. No. El código tiene la tabla. Sí, pero que eso no... Pero que no se cumple. No se maneja así. No. Por ejemplo, mira, esa tabla que tiene el CODIA, yo creo que no está actualizada. Es lo que lo dijeron. Nidia lo dijo aquí, que tienen que actualizarla. Tienen que actualizarla. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de que hay que actualizarla, también hay que hacer una campaña de difusión de esa información porque eso no es un secreto. Eso no puede estar clavado en una esquina de que, ah, no, esto es lo que vamos a trabajar y que lo vamos a cobrar. Eso no puede ser un secreto. Eso tiene que estar documentado y notificado, en este caso, en las redes del CODIA o en otro tipo de plataforma, periódicos o digitales. La seguridad es de que le llegue a la gente. De que le llegue a la gente para que la gente se documente porque quizás, por ejemplo, esa información le llega a alguien que quizás entienden que los costos operativos de una persona X son más caros de la cuenta y automáticamente ve la información, se da cuenta de que no es así. Entonces, tú tienes la opción ahí en ese momento de tú elegir el profesional que te convenga en función del costo, del tipo de servicio, de su portafolio de trabajo y en un sinnúmero de detalles que sea el que te convenza a ti de tú poder adquirir los servicios de esa persona. Sí, hay una materia que nos dan a nosotros en la carrera, durante la carrera, que ya es una de las últimas. Práctica de la arquitectura se llama. Muy buena materia, pero carece de este tipo de información. Eso es verdad. Porque no se dan claramente las... No, ellos te pueden... Te tratan los puntos solamente de... Muy por la revita, muy por la revita. Cómo mostrar la factibilidad de un terreno... Sí, eso sí. ...en el proyecto. Y ese tipo de cosas. La factibilidad del proyecto es solamente lo que te toca. Y cómo manejarte cuando tú sales a la calle. Pero nadie habla de cuánto tiene que cobrar un arquitecto. Yo te voy a decir algo. Yo sugiero que la incluyan en esa materia. Por ejemplo, en práctica de arquitectura debiera de hacerse algún tipo de actualización. Oigan, ¿por qué? Imagínate que solamente práctica de la parte de... De lo que es la conformación de cómo hacer un proyecto, presentar un proyecto, hacer que el cliente pueda comprarte alguna idea. Sí. Pero también se debiera de hacer lo que se hace en otras empresas. Bueno, cuando digo en otras empresas es porque... Yo sé que, por ejemplo, hoy voy a mencionar lo... Valga la cuña. Fritoley hace una especie de... Ellos tienen como unos salones que parecen como unos... Como si fuese un colmado. Vamos a decir un... En este recuadro, en un recuadro 8x6, más o menos, montan un colmado virtual o físico, pero que no es un colmado real. Para hacer una interacción real con una persona que está detrás del montrador y tú que vas a comprar. Pero ¿para qué hacen ellos eso? Para enseñarle, por ejemplo, a los vendedores cómo hacer su gestión de venta, cómo llegarle, por ejemplo, al que está en el colmado, hacer como una especie como de prueba real ahí en donde los que están ahí, como si fuese un salón de clases, en donde los que están ahí ven al otro interactuar, aprenden realmente la interacción y hacen como una prueba realmente real en la vida real. Pero cada vez que tú presentas un proyecto, tú se lo vendes al profesor. Tú tienes que convencer al profesor. Sí, lo que pasa es que una cosa es el profesor y otra cosa es que te pongan a hacer, en este caso, una interacción cliente-profesional. Pero es que durante los estudios tú no tienes ningún cliente. Sí, pero mira qué pasa. Mira qué pasa. A nosotros se lo enseña solamente. El cliente de uno es el profesor. Sí, lo que pasa es que a nosotros se lo enseña solamente como un soldado. Haga esto, resuelva esto y preséntelo. Pero la realidad no es así, señor. La realidad es que tú tienes que lidiar con personas que no te van a recibir la información nada más porque tú seas un estudiante o un profesional. Ahí entra que hay que meterle marketing también a la carrera. Ah, entonces me refiero. Hay un sinnúmero de componentes que tienen que ver justamente con la conformación de un profesional porque se nos enseña a trabajar pero no se nos enseña a vender. No. No se nos enseña, por ejemplo, a cobrar. A cobrar tampoco. Ni tampoco a saber realmente cómo presupuestar un trabajo de uno a nivel de diseño. Nosotros vamos a tomar ahora el curso de costo y presupuesto. De costo y presupuesto. Con presto asistido, con gente de real capacitación. Le invitamos a todos a participar ahí. Señor, aprovechando ahora mismo, Luis, ¿verdad? Eso que lo que le puedan interesar el custo de costo y presupuesto asistido en este caso por la plataforma de Presto Project o Presto, más bien, que es una plataforma bastante interesante que le da la facilidad en este caso a cualquier persona de poder hacer un presupuesto. Si, por ejemplo, usted, como mayormente la gente lo hace en Excel, si usted un presupuesto lo hace en Excel y dura, por ejemplo, para que tengan una idea, cuatro horas haciendo un presupuesto en Excel, con esta plataforma usted fácilmente la puede hacer en una hora, hora y media. Eso es así. Los invitamos a inscribirse en la plataforma gracias a nuestra gente de RGA Capacitaciones de Santiago a cargo del ingeniero Rally Romero. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!